Hola Piscis, ¿qué tal? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Piscis, un día más a este vuestro canal, a Tarot al Magitano. Compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones para todo el año 2022, Piscis, antes de continuar, quiero también daros las gracias a todos vosotros por los likes y visualizaciones que me habéis regalado a lo largo de todo el año 2021 y por haber permanecido ahí perennes en este vuestro canal, unidos a esta gran familia de Tarot al Magitano. Gracias de todo corazón. Vamos a compartir con nuestras predicciones todo aquello que la simbología de vuestra taza me indique para todos vosotros, esos acontecimientos que llegan para el año 2022 y por supuesto a través de esa canalización que abro ya desde este mismo instante con mis guías espirituales para que ellos también me vayan transmitiendo esos mensajes de todas esas situaciones, Piscis, que tú necesitas de saber. Vamos a comenzar, Piscis, no sin antes recordaros que son lecturas muy generales, por ello no a todos los Piscis os van a estar resonando de igual forma, ir tomando todo lo que os resuene y adaptarlo a vuestra situación. Gracias y bienvenidos también a los nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis. Os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno, eso es muy importante, Piscis, como también lo es el que tú actives campanita en todos los vídeos que veas para que YouTube, mediante un mensajito, te pueda avisar cada vez que yo suba contenido a este tu canal. Activar la campanita, eso es importantísimo, no os olvidéis. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar, vamos a comenzar con vuestras predicciones para el año 2022. Bien, lo primero que me están indicando es a nivel de salud, en este caso en vuestra TAS, a Piscis. No veo temas, disculpadme, no veo temas graves ni que sean demasiado preocupantes y que dicen que un grupo importante de mis Piscis tendréis que, bueno, preocuparos un poquitín más de vuestra salud, sin que por ello haya nada grave, pero sí que si sentís una molestia o cualquier tipo de irregularidad que no sea normal en vuestro organismo, que vayáis a vuestro médico, es lo que te están diciendo. Yo visualizo que algunos de vosotros ya os habéis hecho una prueba médica recientemente, en otros casos, otro grupo de mis Piscis, tenéis pendiente prueba o prueba, sobre todo una de ellas bastante importante y esto va a ser ya comenzando el año del 2022. Tras esta prueba importante que puede ser tal vez un TAC, una resonancia o cualquier otra prueba médica, pero que es una prueba importante, no es por ejemplo una analítica, aquí dicen que tras obtener por parte de tu facultativo ese resultado de esa prueba importante, viene un cambio muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque ahí van a dar con ese tratamiento, tratamientos idóneos para ti, que van a hacer que comiences a experimentar una gran y estupenda mejora en tu organismo, con lo cual, mis felicitaciones. Ese estado anímico bajito que estáis teniendo algunos de mis Piscis, vais a arrancar el año super positivos y ya con ese vuestro estado de ánimo bastante, bastante alto. Y es lo que tenéis que hacer porque aquí estáis preocupados, algunos por una situación de salud que os preocupa o vuestra o de algún ser querido. En otros casos por ciertas guerras que habéis venido atravesando a nivel laboral o porque no habéis conseguido ese empleo que tanto necesitabais o porque algunos de vosotros estáis en un lugar de trabajo donde no os sentís nada a gusto, Piscis, sino todo lo contrario. Pero viene a lo largo del año entrante ese triunfo y esa victoria para ti. Yo puedo visualizar aquí en vuestro café, mis espíritus me están indicando, se presenta un empleo, un puesto de trabajo para un grupo importante de mis Piscis donde vais a obtener la estabilidad total y absoluta y muchísimo, muchísimo triunfo. Algunos de mis Piscis también vais a estar teniendo comunicación de una empresa, sobre todo a lo largo de los tres primeros meses, de enero a marzo, abril como mucho, de una empresa bastante buena, con bastante estabilidad, que tal vez pueda tener más de una delegación, no solamente esa de donde te van a estar llamando, y tal vez te estén brindando un puesto de trabajo que requiera de desplazamientos, de que tú te tengas que desplazar, en algunos casos a otro pueblo, en otros casos desplazarte a otra ciudad y en algunos de los casos tal vez a otro país. Pero yo veo que gran parte de vosotros lo vais a estar cogiendo, porque va a ser algo que va a estar ese salario muy muy bien remunerado. Vamos ahora con Piscis que tienen empresa propia. Veo un cambio muy rotundo, muy tajante, muy radical. Algunos de vosotros habéis interrumpido o pensáis interrumpir, dicen aquí mis espíritus y vuestro café, esa actividad que teníais, y vais a arrancar con una actividad nueva. Va a resultar muy exitoso. En otros casos vais a estar haciendo un cambio, o de ciudad, o de pueblo, o de país, y poniendo esa empresa en ese otro lugar. Y en otros casos os quedaréis para otro grupo de Piscis, en el lugar donde ya estáis residiendo, pero haciendo un cambio muy drástico. Quien no vayáis a hacer este movimiento de traslado a nivel físico, me refiero que os quedéis en el mismo lugar, pero gran parte de Piscis vais a estar haciendo una remodelación, una restauración, un cambio, ya sea en la decoración, a la vez también en la actividad, en otros casos introduciendo una nueva actividad. Vais a estar también emprendiendo otro grupo de mis Piscis, que no tenéis empresa propia, y tal vez a lo mejor no tenéis ni empleo en este momento, pero ese proyecto que tú tienes en mente, de querer comenzar con esa empresa por cuenta propia, lo vas a poder lograr, lo vais a poder comenzar. Entre los meses de febrero a mayo, me están indicando. Con los apoyos que te va a estar brindando, muchísimos apoyos, un hombre con muchas energías de fuego, de Aries, Leo, Sagitario, Ascendente. Puede ser un director de banco que te esté apoyando, brindándote ese crédito que tú vas a solicitar. Puede ser una persona que sea un funcionario de alguna institución estatal. Puede ser un gran amigo, puede ser un exjefe tuyo, puede ser un familiar para cada uno, esta persona, pero visualizo que es energía del género masculino, visualizo que es un hombre y con muchas energías de fuego, si no que sea signo de fuego, pero sí que tenga muchas energías en su carta astral en fuego o tenga su ascendente en fuego. Es una persona, desde luego, de poder, es una persona también de gran estabilidad económica y de mucho poder esta persona. Te va a estar ayudando muchísimo a que consigas esta situación. Se abren las puertas y los caminos a nivel económico para mis Piscis en el 22, que no os imagináis cómo. Yo tengo aquí cuatro símbolos de triunfo, no uno Piscis, cuatro. Con lo cual, esas ilusiones en proyectos que tenéis en mente, que algunos de vosotros se os han venido abajo, las volvéis a retomar porque son deseos que se van a estar convirtiendo en realidad. O a nivel de tu empresa propia, o a nivel de adquirir, como os venía diciendo, ese empleo con tantísimo triunfo que venís necesitando. Se abren puertas en todo lo que tiene que ver con lo financiero. En el amor, en el amor va a estar llegando una persona, para algunos de mis Piscis, nuevo, nueva, para quienes estáis solos y solas, con muchas energías de aire, géminis, libra, acuario o ascendente. Con esta persona vas a obtener el triunfo en el amor, porque llegaréis a convivir o a casamiento. Es una persona, es tu relación kármica por destino. Por otro lado, para otro grupo de mis Piscis, llega una persona aquí con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio o ascendente. Alguien que se ha divorciado, que ha tenido una ruptura muy radical, es una persona que aunque lo ha pasado mal, pero es alguien muy positivo o positiva, es una persona de ideas muy tradicionales a nivel sentimental y es una persona que desde el minuto en que te conozca Piscis, se va a dar cuenta que eres su otra mitad y tú también. Es una persona que te viene dando muchísima y buenísima estabilidad. Darme un segundito. Voy, voy. Voy, voy. ¡Suscríbete! 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 Piscis, mis amores Continuamos Bien, entonces, como os indicaba Tanto vienen grandes oportunidades en el amor Como también va a estar retornando Piscis, una persona del pasado Piscis, también con muchas energías de agua Al igual que tú Piscis, cáncer, escorpio O ascendente Esta persona retorna Porque tenía una situación Cuando a ti te conoció En algunos de los casos Cuando ha estado contigo Que no podía brindarte esa estabilidad Por mucho que te amaba No podía darte esa estabilidad Que esta persona, él o ella hubiera querido Porque, bueno, en definitiva Tenía otra historia Lo supieses tú o no lo supieses Piscis, pero tal vez algunos de vosotros Os habéis podido ver envueltos Tal vez en una situación De a tres ¿Vale? Incluso sin saberlo Dicen aquí algunos de vosotros Pero esta persona va a estar Rompiendo Si no lo ha hecho ya En algunos de los casos Y va a estar ahora Viniendo a ti Queriendo todo contigo Queriendo comenzar una nueva vida contigo Piscis Persona, como digo Con muchas energías de agua Puede ser signo de agua O tener su ascendente Independientemente Que pueda ser de cualquier otro signo Y retorna también Alguien de fuego Estos tres primeros meses Del año 2022 Sagitario, Leo, Aries O ascendente Una persona que viene de fuera Viene, está en otro lugar Reside en otro lugar Diferente al tuyo Y esta persona Retorna Y vuelve A tu país A tu lugar de residencia Viene para quedarse a tu lado Siempre y cuando Piscis Tú le des Esa cabida Le des Esa oportunidad Esta persona viene con grandes lamentos No sabe cómo pedirte perdón No sabe cómo decirte que lo siente Y cómo decirte que le brindes una nueva oportunidad Ese dinero por una separación o divorcio Que ha estado ahí parado o quieto Te lo van a estar dando los tres primeros meses del año 2022 Dicen aquí en vuestra simbología de la taza El siete y el setenta y siete Van a ser siete Y siete, siete Ese número va a ser primordial Este gran número mágico y cabalístico A lo largo de todo el año Para mis queridísimos Piscis El arcángel Chamuel Siento muy fuertemente Con esta canalización Que os va a estar cubriendo Bendiciendo y protegiendo A lo largo de todo el año Piscis ¿Vale? Entonces, independientemente de que Por supuesto Cada semana, cada mes Te vayan protegiendo otros arcángeles Y ángeles No tiene nada que ver Pero fuertemente Chamuel Chamuel os va a estar protegiendo muchísimo Aunque estéis invocando a otros arcángeles Pero primordialmente Año 2022 Encomendaros muchísimo también Al arcángel Chamuel Os va a estar ayudando muchísimo En muchísimas situaciones Vienen aquí, dicen Esa gloria, dicen mis guías Ese triunfo Que algunos de mis Piscis No habíais podido adquirir A lo largo del 2021 Y tal vez dos o tres años Nos remontamos hacia atrás Me dicen que no Bueno, pues ahora a lo largo del 2022 Mis queridísimos Piscis Vais a lograr situaciones Y cosas Que tal vez Os parecían imposibles De conseguir Y que ahora Nos vais a venir consiguiendo Mis Piscis Amores míos Bueno, de nuevo Gracias de todo corazón Os deseo un año 2022 Super maravilloso Y espectacular Que todos vuestros deseos Los veáis cumplidos Gracias de nuevo De todo corazón Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Yo os invito a que me regaléis Ese like Esa manita para arriba Y a que lo compartáis Con familia Con amigos Correo electrónico Vía whatsapp En definitiva Con personas Que requieren Y necesitan De esta Información De esta orientación Muchísimas gracias Piscis Os mando Un enorme abrazo de luz Felices fiestas Y muchas bendiciones Chao